Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Es muy sencillo transmitirle a la familia de Alberto Roberti, a sus compañeros de militancia, a sus compañeros de bloque, a su equipo de trabajo, las condolencias de nuestro bloque. Yo lo conocí a Roberti en mi anterior etapa en la Cámara de Diputados. Nunca tuvimos la posibilidad de compartir un mismo bloque, pero sí ese ideario tan genérico que es el peronismo. Así que nuestro mensaje es de profundas condolencias. Como dije recién, para su esposa Mónica, sus hijos y todos sus compañeros de trabajo y sus compañeros de bloque. Nada más. Gracias, señor diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!